Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Estamos en Slugter, Sluggy Toad Número 2, y pues bueno, ya tenía un montonazo Que no subía esta serie, porque pues, no sé Me emocioné grabando con el iPad Y pues, ¿qué te voy a decir, no? ¿Qué te voy a decir, hombre? Eh... ¿Qué te voy a decir, hombre? Es que es más cómodo grabar en iPad O sea, yo, eh... Los videos en iPad los subo en... A YouTube, entre que los grabo Termino de grabarlos y ya están subidos Pasan 4 minutos, y si lo hago en el celular Pasan aproximadamente 30 minutos O sea, es más cómodo subirlo desde allí Pero bueno, no se preocupen, yo voy a seguir subiendo Esta serie, eh... porque es que Tengo que tener todas las Slugs al máximo Y bueno, las elementales igual no, pero Bueno, algo... si las que tengo Igual pues sí las puedo tener al nivel 20, pero Las que no tengo, pues me jodo, porque no voy a No creo que voy a conseguir alguna de esas Slugs Eh... pronto Vaya, porque... pues nada Simplemente mala suerte, ¿qué te voy a decir más? ¿Qué más te voy a decir, vale? A ver, Pi, está A nada de subirla al nivel 20, así que... A nadita, ¿vale? Eh... a ver, aguantanme en un segundo Que es que no tenía planeado esto Voy a entrar al video de Slugitabu2 A buscar... arsenales Porque... Pues porque no... no sé con Garcena al jugar Así que vamos a jugar con uno de los arsenales De suscriptores Nada más aguantanme en lo que entro al video Y... Y luego los comentarios A ver, aguantanme, aguantanme que no lo ayo Que no lo ayo, que no lo ayo, que no lo ayo, que no lo ayo Ah, aquí está Eh, comentarios, vale Comentarios Eh... Comentarios de más... Vale, voy a entrar al comentario más Más viejito de todos Al más viejito de todos los tiempos A ver a cuál... ¿Quién fue el primero que me dejó un arsenal? Nada más aguantan, aguantanme Aguantan, 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 aguantan Ya casi llego, yo casi llego Eh... Es que no tenía planeado... Bueno, es que esto fue súper de mega intro Ultra imprevisto, ¿vale? Eh... Vale, aquí está Eh... A ver, a ver, ya llega el primer comentario Primero, 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 primero Aquí, el primero que comentó su arsenal Fue Jimena Yepes Que usa mi arsenal Karaken ¿Karaaken? Supongo, Kraken, ¿no? No sé, yo le voy a poner Karaken A ver qué Igual el número no está tan gacho Es Burpi Así que vamos a buscar a la Burpi A la Burpi que aquí anda Vale, y a puntito de subirla, eh A ver, ¿está la tienda? No, ¿verdad? ¿Cuál es la que tengo? Porque ya la tienda Que se actualice 942 días de lujo, ¿no? Eh... A ver, Burpi Eh... Versátil ¿Qué versátil? Ya la tenía, ¿no? No, no, la tenía en el... En el allí Aquí está versátil, ¿vale? Ya... La veo La veo Ponemos a versátil Erizo Erizo, erizo, erizo A ver, a ver Pelota, pelota Vamos a mover la pelota tantito Y que se separen Porque es que... Que... A estas se le ven las greñas A kilómetros, eh A ver si ya se van a cortar Las greñas Sanadora Megamorph Eh... No las tengo Así que pues simplemente Voy a poner las sanadoras De toda la vida ¿O sí la tengo? No, ¿verdad? No la voy a gastar en esta Para convertirla en Megamorph Pero sin chiste Pero sin chiste Voy a gastar yo dinero Eh... Perdón Gemas Piedras de evolución Que se me va la onda ¿Cómo se llama? Eh... En convertirla en Megamorph Ni de chiste además Vale, vamos contra el... El Brook Ya se me lo Como estaba jugando Y estaba moviendo las pichitas Así de una en una ¿Sabes? Se me había olvidado Que estas se podían mover De aquí hasta... Hasta... Hasta el infinito Y más allá O sea, la puedo traer Desde por acá Y arruinar Ese perfect combo De 5, eh Arruinarlo Así como lo arruiné Aquí puedo hacer eso Y más, eh Vale, lanzamos a esta Y ya gané, ¿no? No, uy Porque tuvo suerte Que me lanzó A esta Porque si no me la hubiera lanzado Hubiera perdido Mucha vida Mucha vida Vale, ya está Tenemos a Burpee Luego simplemente a... A Erizo Que otra vez ya está Anadita Anadita de tenerla A nivel 3 Vale, voy a lanzar Hasta nivel 2 Simplemente para recuperar La vida que ya perdí La vida que ya perdí Eh... En serio En serio ¿Más es esto, juego? En serio ¿Tenías que dejarlas caer? ¿En serio? Eh... Vale, lanzamos a esta Va el primero Va el segundo Y el tercero Y se muere Se murió Ya está Se murió Adiós Sayonara Bueno, no se murió Pero es que en serio La vida que quita Es hasta... Está chido A ver, si lo más Se la pasa haciendo spam Obviamente no es la mejor Es look Pero ni de chiste Además Pero como no Como no hagas aquí Un spam bien cabrón Vamos a ofrecer Un saludo Muchas gracias por dejar Tu arsenal Yo siempre Pues nada Este... Bueno, se me olvidó Esto decirlo al inicio Pero que más da Si igual quieres que juegue Con tu arsenal No se te olvide De dejarlo aquí En los comentarios Recuerda que normalmente Solo jugar casi siempre Con el primer arsenal Que me pongan Así que... Pues bueno No importa Tú pon el arsenal Y con suerte Algún día serás el elegido Algún día tú serás El elegido Como hoy fue el de Jimena Vale, pues vamos Al siguiente ¿No? Porque pues así estamos ¿No? Porque... Ah, porque vamos con todo Eh... Brody 5.000 de vida Vale No problem No problem Digo, ¿por qué no problem? Digo, ¿por qué no problem? Nada más porque tengo un erizo Que ya te empezó Haciendo un spam Y yo cuando empiezo Haciendo un spam Pues no quito mucha vida La verdad Aquí me voy a engañar Yo quito demasiada vida Cuando comienzo Haciendo un spam O sea, así de lo nada Ya perdiste la mitad, bro La mitad Tú... Tú... Tú sabes cuánto es la mitad No, es que... Bueno, eso no es la mitad Eso no es la mitad El efecto le quedó Bastante tiempo O sea, no inventes Casi se muere Con el puro efecto Es que a nivel 1 Este es look Uf, uf, uf Este es look para Para... Para spam Está igual de buena Que matadora, eh Igual de buena Eh... Oye, sí es cierto Contrabandista a nivel 3 Es que por qué No me toca De ese look Hombre Es la única Que me interesa Así que digas La necesito I need it Eh... Vale A Rudy Vamos a... A seguir haciendo Combinations ¿No? Combinations Eh... Para... Pues simplemente Ganarle a este Brother Eh... Vale Ahí viene la... La... ¿Esto cómo se llamaba? Era... Pieper Que se me va la onda Y no me acordaba Ni cómo se llamaba Tío, eh... ¿Esto sí existe? ¿Me lo juras que existe? Eh... Vale A ver Cargamos a Burpi A level 2 Bueno, si pudiera Claro Ahí está Ya la cargé A nivel 2 Ahora simplemente Voy a querer hacer aquí Un pequeño spam Es famoso Porque ya se murió Ya se murió Aquí Mira nomás Mira nomás Watcha 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 Y bye Ya está Hace un montón No sé de tiempo Que no utilizaba erizo Y en serio Súper Súper easy Ganar con erizo Eh Súper easy Vale Eh... Mejor... No, mejora What the fuck Aquí no me dan mejoras Es que me quedé traumado Acabo de grabar el video Desde lo quito autuno Y... Y me quedé traumado ¿No? Con la mejora de daño Y la... La de esa que nunca utilizo En la vida La de esa que nunca utilizo En la vida Eh... Es la de 10 minutos Vale, ya no me tocan Las de 3 segundos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me tocan Ya las de 3 segundos? Si esas eran la vida Eran la vida Vale Grogor 4 mil de vida Pero no problem No problem Así puedas tener 10 mil de vida Mientras tenga yo Aquí unas De las slugs chetadas Pues... Pues... ¿Qué te vas a decir, compadre? ¿Qué te voy a decir? Si tú no tienes Ni esperanza Ni de ganar La verdad Si yo tengo unas slugs chetadas Aquí en el arsenal A ver chaval Que tiene versátil No, mejor me cayó Mejor me cayó, eh Mejor me cayó Eh... A ver, pero te sube, sube, sube Es que a mí me está retorbando La pichita La... La esta de grabación Perdón Que se me va la onda ¿Cómo se llama? Eh... Te... 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 Esa Z3D Esa Z3D Que alguien la pare Porque en verdad En serio Necesito un Earth Importante Nada, no es cierto Porque si nerfean A Z3D Van a nerfear A mi carnero Y si nerfean A carnero Pues no voy a ser feliz No voy a ser feliz A quien voy a engañar Vale La combinación de cuatro Deluxe Y... No La desperdicie La desperdicie La desperdicie Bueno La golpeó en dos Madre mía Madre mía Madre mía Eh... No esperaba Que se fuera a morir La verdad No te lo voy a negar O sea No esperaba Que Que estar Así Así tal cual No lo esperaba Pero vale Eh... Ay otra vez Ya no tengo espacio Para el cofre Chale Bueno voy a gastarme Esta gema Que me duele Me duele En verdad te lo digo Que me duele Pero si me vas a contrabandista Mira que te voy a decir Que vale la pena Eh No, no vale la pena Para nada gastarse esa gema Uy papá Vamos contra un gema Vamos contra Jessica Jones O Jessy Jones No, no, no sé Era Jessy No, Jessy Jessy o Jessica No, Jessy Jessy Confío en Jessy Sí, Simón Jessy Jones Vale Vamos entonces a ganarle A la Jessy Jones Antes de soltarla Voy a hacer así Ya valió mal Madre mía Mira su vida Me encanta hacer ese spam Me encanta hacer ese super spam En serio Me encanta Me han sido ¿En serio solo 5? ¿En serio solo 5? Hombre Venga Hay que hacer tacaño Ni siquiera le podías dar las 20 Ni siquiera Mira pues este vato Hombre Yo quería que le medieran aquí 500 ¿No? Jess between Vale vamos Cofre de cristal 3 joyitas Que me cuesta Este A ver este no me duele tanto Porque me da 18 Bueno me va a dar 2 En serio Bueno ya me dolió tantito Vale me van a vamparo Que no sirve nada Negashader Que no sirve nada En serio Fishy cofre El más gacho La neta O sea para estas chingaderas Yo me ando jodiendo aquí Tratando de conseguir Todas las slugs En serio Para esto me lo dices En serio Pero venga no importa Vamos a jugar la última partida De hoy El video del día de hoy Contra Broody Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que esta partida va a ser Un poquito espamosa ¿Cómo llamarlo? ¿No? Con un poquito Aquí de diversión En la sangre ¿No? Ay no Ya la especiesa Bueno No problema No problema Una vez más Una vez más Ya está Ya se murió este compadre Vale Espero que les haya gustado Este video Si les gustó No se olviden dejarme su like Y observen como ganar un cofre oscuro Que me va a dar una nueva slug Watchen 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 No Está chido la verdad Pero eso no va a suceder Vale entonces Espero les haya gustado este video Si les gustó No se olviden dejarme su like Suscripciones están Síganme en Instagram Está aquí abajo en la descripción O pueden entrar simplemente en Instagram Y buscar Splash.com En bajo punto oficial O Splash Y me encuentran muy súper sencillo Y en serio Si me van a seguir Se los agradezco Un montonazo Y pues nada Yo me despido Y nos vemos la próxima Adiós Adiós Dijiembre